En los momentos previos al acto de presentación del cartel anunciador y del spot promocional de la XXVI Feria Agroganadera y de los Vinos, el alcalde Juan Manuel Valle, acompañado por el delegado municipal de Agricultura Jesús Condam, firmaba un convenio de colaboración con CaixaBank, a través del cual esta entidad bancaria continuará siendo el patrocinador financiero exclusivo de este importante evento que se celebra en los Palacios y Villafranca. Por parte de la entidad financiera firmaba el convenio María Jesús Catalá, nueva directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura, quien destacaba la importancia que tiene apostar por los Palacios y Villafranca, municipio en el que tanto la Caixa como su canal agrario AgroBank tienen una presencia significativa todo el año, y el impulso que da el Ayuntamiento Palaciego a este sector con la celebración de esta cita, prevista para los días 17, 18 y 19 de abril. El alcalde, Juan Manuel Valle, por su parte, también se mostraba muy satisfecho de contar con la implicación de CaixaBank un año más en la Feria Agroganadera y de su apuesta por la economía productiva, además de dar prestigio con su presencia en esta cita tan importante para nuestra localidad.